El Señor es mi escudo El Señor es mi escudo, cántelo, cántelo El Señor es mi fuerza, es mi fortaleza No temeré, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor Mi escudo, mi protector, no temeré Porque mayor es el Señor, es poderoso, es vencedor El Señor es mi escudo, mi protector, no temeré Grita fuerte, bendito Dios, aleluya Días en que el pueblo de Israel, celebrando con poder Libertad de ella sucede, entre júbilo y canción Oh Señor en tu presente, gozamos hoy aquel mismo mover Oh Señor en tu presente Vamos, vamos, rechando La, 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 la La, 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 la La, 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 la Aleluya Bendito